Buenos días, les comparto un formato de solicitud para pruebas anticipadas o atrasadas. Escribimos los datos informativos de la unidad educativa. Luego ubicamos la fecha, máster, rector de la unidad educativa, presente de mis consideraciones. Yo se escribe el nombre, apellido del padre, padre representante legal, con cédula de identidad representante legal, nombre, apellido del estudiante, estudiante de séptimo grado, por ejemplo, educación general básica, paralelo B, solicito de la manera más con medida se autorice la presentación en la evaluación atrasada o anticipada correspondiente al primer periodo académico de la asignatura de matemáticas debido al pase su padre capitán Pablo Castro a la provincia de Esmeralda. Como ejemplo, previsto para el treinta de noviembre dos mil veintitrés, para lo cual adjunto el documento del pase correspondiente. De este mando agradezco por la gentil atención prestada a esta solicitud. Atentamente firma nombre, apellido del padre, la madre, representante legal, número de cédula en ciudadanía. Se lo dejo en el link de la descripción del video.